Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a activar la virtualización para emulador LD Player, tanto para Windows 11 como para Windows 10. Vamos a empezar con Windows 11, básicamente vamos a presionar Inicio, vamos a darle clic en la opción de Inicio, aquí está, luego le damos en la opción Configuración, vamos a darle en Configuración y vamos a bajar para abajo, obviamente valga la redundancia, y vamos a bajar, entonces bajamos a donde dice Recuperación, vamos a buscar Recuperación, aquí está, dice Recuperación, como lo ven ahí, y vamos a darle clic, vamos a darle clic en Recuperación y le damos en esta opción que dice Inicio Avanzado, le damos en Reiniciar Ahora y nuevamente Reiniciar Ahora, vamos ahora a Windows 10. Bien, en el caso de Windows 10, básicamente lo mismo, Inicio, vamos a ir a Configuración, luego le damos en Actualizaciones y Seguridad, vamos a darle clic en Actualizaciones y Seguridad, luego le damos en Recuperación, aquí está Recuperación, y le damos en Inicio Avanzado, le damos en Reiniciar Ahora, y obviamente se reinicia la PC, tanto en Windows 11 como en Windows 10, y te va a llevar al menú azul, que es el siguiente, bien, una vez estado en este menú azul, le damos en Solucionar Problemas, puede ser que se salga en inglés, pero bueno, los iconos son lo mismo, vamos a darle en Start, Solucionar Problemas, vamos a darle en Opciones Avanzada, que sería obviamente la segunda opción, y bueno, vamos a darle clic en donde dice Configuración de UFI, vamos a darle clic en esta opción, y le damos en Reiniciar, y listo, la PC se reinicia y te llevará de manera automática a la BIOS de tu PC, así que no vas a tener que hacer nada más. A mí me sale esto de contraseña, yo la voy a colocar, a ti no te va a salir, a mí me sale porque yo coloqué una contraseña. Bien, entonces te va a llevar a la BIOS, como se ve a continuación, y vamos a darle clic en Avance, o Opciones Avanzadas. Para moverte vas a usar la flecha de tu teclado. Obviamente como vamos hacia la derecha, vamos a darle clic a la que apunta hacia la derecha para movernos, ¿verdad? Entonces vamos de Information a Avance, o como se pronuncie, ¿verdad? Entonces vamos hacia la derecha y listo. Aquí en Avance puede aparecer muchas opciones, pero tú vas a buscar estas dos que dicen Intel VTX, estas dos, Intel VTX y Intel VTD. La buscas y, bueno, en este caso yo la voy a deshabilitar para que ustedes lo encuentren tal cual, ¿verdad? Entonces bajan con la flecha de hacia abajo y buscan estas opciones. Entonces le dan clic en Enter, en la primera, vamos a darle clic en Enter para que nos salga este menú. Ahora seleccionamos en Able, en este caso es la parte de abajo que está en Able. Entonces selecciono hacia abajo con la flecha. Entonces le das en Enter y haces este mismo proceso en los dos. Intel VTX, Intel VTD. Luego vamos a bajar a los accesos directos de nuestra laptop y vamos a buscar uno que dice Guardar y Salir. Sabe y Exi, ¿verdad? Entonces F10, en mi caso, en tu caso puede ser otro F. Entonces tú busca uno que diga Guardar y Salir. Sabe, que significa Guardar, es en inglés. Entonces buscas S, en mi caso es F10. Luego le doy en Yes, con la Enter, pum, y listo. Se apaga la PC y ya está habilitada la virtualización. Así que espero que te haya encantado este video.